los asistentes, ya que de este modo se manifiesta el compromiso y la implicación por un proyecto normativo de alguna importancia, como es la regulación de la transparencia pública y la participación ciudadana. Me acompaña en esta mesa María José César Martín, Secretaria General Técnica del Departamento, que nos explicará con detalle el contenido del texto normativo de la CID. Desde el Departamento de Presidencia y Justicia tenemos un gran interés en que la participación sea amplia por parte de la sociedad dragonesa en todos sus ámbitos. Por eso, en esta ocasión, hemos incluido dos elementos diferenciadores respecto al resto de nuestros participativos que se han venido desarrollando en la dirección y, de esta manera, hemos realizado sesiones informativas en varias localidades, no solo en Zaragoza, sino también en el Caribe Europeo. Y, por otra parte, se ha abierto también no solo a las entidades representativas de diversos intereses colectivos, sino también a ciudadanos que, de forma individual, querían aportar sus propuestas o sus modificaciones a la ley. Además, en esta ocasión, nosotros, el Departamento de Presidencia y Justicia, tenemos un doble papel en este proceso, ya que somos, por una parte, el garante y gestor del desarrollo del proceso de participación y, por otra parte, somos el departamento de competencia en la materia. Nos hemos preparado un pequeño vídeo para poder ir tomando conciencia de un pequeño texto. Convenios, subvenciales, cuentas anuales, sueldos públicos, compatibilidades laborales... Estos son solamente algunos de los datos que se hacen públicos con la ley de transparencia y participación ciudadana de Aarón. Una ley que cambiará la forma de gobernar, una ley que demanda la sociedad, una ley que está dando sus primeros pasos y que quiere saber tu opinión. Pero, vayamos por partes. ¿Qué es la transparencia pública? La transparencia es uno de los principios fundamentales que debe recibir la actuación de los poderes públicos para que el ciudadano tenga toda la información, porque tiene derecho a ser informado, porque tiene que saber a dónde se destina cada héroe público, porque sólo con ese conocimiento puede formarse una verdadera opinión. ¿Qué es la transparencia pública? Todas las administraciones públicas aragonesas, gobierno de Aragón, ayuntamientos, y diputaciones, comatras, cortes de Aragón, justicia de Aragón, Universidad de Zaragoza, las empresas que prestan servicios públicos, sociedades mercantiles y fundaciones públicas. ¿Y qué información es transparente? Todos tendrán que publicar su estructura, funciones, sedes, resoluciones de los altos cargos y del máximo responsables. Además, el sector público hará transparentes los convenios colectivos, la oferta de empleo, los procesos efectivos. El gobierno de Aragón presentará currículos, funciones, datos compatibles, retribuciones, gastos de representación, agendas públicas, personal de confianza, campañas de publicidad, y aparecerá un plan de gobierno con los objetivos que persigue y con una evaluación final. Pero además serán transparentes subvenciones, contratos, convenios, con fechas, duraciones, objetos, modificaciones e importes. ¿Y qué pasa si no encuentro esa información? Pues te podrás solicitarla en persona, por teléfono, vía e-mail. En 10 días recibirás una tuya de recibo. En un mes tendrás la respuesta definitiva. ¿Y cómo puedo acceder a toda esa información? A través de un portal de transparencia que se habilita para que conozcas toda esta información, una información que se dará desde la objetividad, el rigor y la velocidad. Todo esto es la transparencia pública, pero ¿y qué es la participación? La participación ciudadana es el derecho de los ciudadanos a tomar parte en las políticas que impulsa el gobierno de Aragón. Se basa en la igualdad, la información, la transparencia, la pluralidad, la tolerancia, la corresponsabilidad. Esta ley la regula y lo hace a través de procesos y mecanismos que permiten escucharte y que puedas participar, que tus opiniones cuenten. ¿Y cómo puedo participar? A través del portal de Aragón Participa, www.aragonparticipa.es, y a través de estos actos presenciales. Aquí tendrás información para examinar, negar, argumentar, abrir propuestas y saber cómo tenemos en cuenta tus aportaciones. Todo esto es lo que recoge el anteproyecto de ley de transparencia pública y participación ciudadana. Un anteproyecto que te damos a conocer, porque tienes derecho a saber, porque tu opinión nos interesa y porque queremos tenerla en cuenta en la relación definitiva. Te damos la bienvenida a esa nueva forma de gobernar, todo un desafío el que queremos por delante y que aportamos juntos para construir y mejorar el futuro de nuestra comunidad. Después de estas primeras ideas damos comienzo ya a la propia sesión informativa del proceso y como en todos aquellos procesos que hemos venido impulsando, esto va a permitir a través de diferentes talleres de debate tomar el pulso de los diferentes intereses, demandas y a las miradas de todo aquel que quiera participar en él. Con este proceso tratamos de garantizar una participación de calidad, más allá de otros trámites convencionales como puede ser la información pública o la audiencia. Se garantiza que toda la sociedad aragonesa, a través de las entidades representativas de diferentes colectivos, puedan tomar parte, compartir, opinar, construir, cambiar el informe. ¿Por qué hemos querido hacer un proceso de participación para este proyecto de ley? Las razones de este proceso de participación son varias. En primer lugar, por el compromiso que el Gobierno de Aragón adquirió para promover y implementar el derecho a la participación pública en las políticas del Gobierno. Ya lo dijo la Presidencia en su debate de investidura en julio del 2011 y tampoco debemos olvidar que en el Estatuto de Autonomía, en su artículo 15, se obliga a los poderes públicos aragoneses a promover la participación social en la elaboración y evaluación de las políticas públicas. En segundo lugar, por la calidad que aporta la participación ciudadana a la elaboración de esas estrategias. Así, ya en la Ley de Calidad de los Servicios Públicos aprobada, ya se tiene en cuenta el grado de participación ciudadana para evaluar la calidad de las políticas públicas. Y en tercer lugar, por otra razón, sería la importancia del texto para la calidad del sistema institucional. Queremos configurar un documento que sea el resultado de un debate hecho por todos, de todas las personas interesadas y todas aquellas que quieran realizar aportaciones. Hemos querido garantizar que toda la sociedad aragonesa pueda participar habilitando diversos causas. Por una parte, la participación online, desde el día 26 de marzo hasta el próximo 9 de mayo, cualquier persona o unidad puede enviar sus aportaciones a través del espacio de participación online que se ha abierto en el portal de Aragón Participar. En segundo lugar, se puede enviar un informe al anteproyecto de ley. En el mismo plazo, del 27 de marzo al 9 de mayo, puede remitir un informe reflexionando sobre los contenidos del texto que consideré importantes. Y en tercer lugar, en este proceso participativo que hoy da comienzo. Como en cualquier proceso participativo que impulsamos desde la Dirección General, vamos a estructurarlo en tres partes. La primera, en esta que nos encontramos, que es la sesión informativa. La segunda será la fase de debate o de lideración, en la que se abrirán diversos talleres de participación con los que queremos generar un debate de calidad. Y la tercera, la fase de retorno, en la que se darán las explicaciones oportunas a todas las aportaciones que vayamos recibiendo. En esta fase de hoy, podemos dividirla en tres puntos del orden del día. Por una parte, dar inicio a explicar los diversos cauces abiertos para participar, que es lo que acabamos de realizar. En segundo lugar, explicaremos también los contenidos más importantes del anteproyecto de ley que posteriormente expondrá la Secretaría General Técnica del Departamento. Y en tercer lugar, abriremos un espacio para los rogos y preguntas, indicando que hoy no no es el foro para generar las aportaciones sobre la materia, sino sobre las dudas que genera el propio proceso de participación. En la segunda fase del debate, perseguimos la máxima participación y el intercambio de las opiniones y consultas. Para garantizar un debate libre donde ustedes puedan aportar con la más absoluta libertad y objetividad. Precisamente por ello, contamos con la consultora ERC, que será quien dinamizará los talleres y de manera objetiva dirigirá y dinamizará los debates. Y por otro lado, contaremos también en esos talleres con la presencia de técnicos del departamento, que sus intervenciones no irán más allá de las dudas técnicas que puedan suceder. Aquí pueden ver el calendario de los talleres de participación, que esta vez han sido repartidos por las tres provincias. También los pueden encontrar en el folleto que se les da donde se les da al comienzo. Y a partir del 25 de abril de mañana, se les enviará una indicación a todos aquellos que hayan solicitado participar en los talleres para confirmar su asistencia. Desde la dirección se les convocará a los talleres más adecuados para cada uno de ustedes en función de la necesidad a la que representen. Hemos querido realizar unas recomendaciones básicas para que la participación en las sesiones y los talleres presenciales sean lo más eficaz posible. Entonces, las cuatro indicaciones serían esas que ven ahí. leer previamente la documentación del objeto del debate, anotar los comentarios y observaciones referenciándolas al artículo del texto normativo que corresponda, seleccionar además para el taller los aspectos más relevantes que puedan merecer un debate común y participar activamente después en cada taller. Con el portal de Aragón Participa lo hemos utilizado como la herramienta de participación que nos parece el mejor medio de comunicación por ser rápido y eficaz. Está de más recientemente renovado. En este portal podrán encontrar una sesión informativa que se grabará y se subirá al portal para aquellos que no hayan podido asistir presencialmente a ninguna de ellas. Se facilitará también la accesibilidad de las sesiones de trabajo mediante la publicación de las actas en la web. Y se podrán además realizar aportaciones al documento íntegro hasta el día 9 de mayo. Les mostramos ahora en estas diapositivas una ruta a seguir para poder estar abiertos para este proceso y para realizar las aportaciones a través del portal Aragón Participa. En la página de inicio encontrarán un carrusel de imágenes con aquellos procesos que existan en marcha en ese momento. En este caso tendríamos que pinchar sobre el logo de las manos, que es el que representa la ley de transparencia, y accederíamos a una relación como esta con los procesos únicamente que están en marcha. Ahora sí que ya tendrían que volver a pinchar sobre la ley de transparencia, y aparecerá esta página indicando los medios accesibles para ejercer el derecho de participación, que son los tres que les he indicado, la participación online, los informes del anteproyecto y la participación presencial. Si pinchando en participa online, nos conduce ya al espacio abierto para que cualquier ciudadano o comunidad pueda realizar sus aportaciones o comentarios al texto normativo. Podrán encontrar además los plazos para realizar esas aportaciones y todos los documentos que pueden resultarles de interés. Hemos dividido la página en tres cuadros para que las aportaciones online vayan estructuradas a función de la materia, dividiéndolo en transparencia, participación ciudadana o cualquier otra aportación que pueda surgir. Existe un apartado también donde deberán introducir los datos personales con el único objeto de poder invitar a qué sujeto o entidad que haya enviado la modificación o la aportación al texto. Además, todas las aportaciones se irán publicando en el portal, tanto los informes como las aportaciones online. Como os decía, los informes al anteproyecto de ley pueden ser presentados por cualquier persona o unidad a través del correo electrónico de Aragón Partifica e indicando los datos. Estos informes también serán publicados en el portal. En tercer lugar está la fase de retorno, que es la fase más importante del proceso de participación. Es el sello de identidad de la dirección general. Es el motor por el cual los responsables de la política pública en estudio explican lo que ha sucedido con las aportaciones, cuáles han aceptado y cuáles no. Y lo que aún es más importante, el porqué de las no aceptadas. Es realmente una rendición de cuentas a todos aquellos que quieren participar. Se ha convocado a todos aquellos inscritos en el portal de manera libre, en el plazo establecido previamente y que finalizó el día 10 de abril. Además de los inscritos, desde la dirección hemos convocado exactamente a 547 entidades que desde la existencia de la política de participación ciudadana en el Gobierno de Aragón han estado implicados en esta estrategia y han ayudado y colaborado en múltiples procesos con nosotros. En definitiva, se inicia un proceso abierto a toda la sociedad dragonesa, a título individual o colectivo, y abierto a todo el territorio, con debates en las tres provincias. Y desde el departamento nos comprometemos a desarrollar un debate público de la de proyecto, a garantizar un proceso de calidad asegurando la trazabilidad y la transparencia, y además a rondar con una sesión de retorno. Entonces, por mi parte, en cuanto a lo que es el proceso de participación, con esto quedaría más con lo explicado y ahora hasta explicar la materia, parece. Buenas tardes. Voy a hacer un resumen a modo de introducción del contenido del anteproyecto de Ley de Transparencia Pública y Participación Ciudadana. Como ya saben y como se ha comentado, el pasado 18 de marzo el Consejo de Gobierno acordó iniciar la tramitación de este anteproyecto y en ese acuerdo, en primer lugar, tomó conocimiento del texto que ha elaborado el Departamento de Presidencia y Justicia y, en segundo lugar, aprobó someterlo a un amplio proceso de participación. Una participación que no solamente incluye los trámites legales exigibles, como la audiencia a las entidades interesadas o el procedimiento del trámite de información pública mediante el anuncio en el Orbitro Oficial de Aragón, sino además este proceso participativo que se inicia en Zaragoza hoy con esta sesión. En cualquier caso, se trata de conseguir que el proyecto de ley que finalmente se presenta a las Cortes, pues responda a las expectativas que tienen los aragoneses sobre estas materias que están tan a flor de piel. El anteproyecto se enmarca en una estrategia más amplia. Responde a la necesidad de conseguir que las administraciones públicas aragonesas y, en general, el sector público aragonés gobierne de una manera más abierta. Y eso quiere decir que sea más transparente, dé más información sobre cómo está funcionando a los ciudadanos y, con ello, consiguiendo unos ciudadanos mejor informados, podremos conseguir también que participen de forma más efectiva en los asuntos públicos. Con ello, además, conseguiremos lo que es el objetivo final, y es que las políticas públicas se adapten lo mejor posible a las necesidades de la sociedad. Por lo tanto, más transparencia para una mejor participación y para unas políticas públicas más acordes con lo que exigen los ciudadanos. El anteproyecto tiene un doble contenido. Son contenidos separados aunque estén relacionados. Por un lado, regula la transparencia pública de todas las comunicaciones públicas y los entes públicos del sector aragonés y, por otro, regula la participación ciudadana, en este caso, en un ámbito ya más restringido porque solamente se refiere a la participación ciudadana en la elaboración y posterior evaluación de las políticas públicas del Gobierno de Ciudadanos. Respecto de la transparencia pública, el anteproyecto tiene en cuenta los dos pilares de la transparencia. Por un lado, la publicidad activa, que es esa información que los entes públicos ponen a disposición de los ciudadanos a través de sus páginas web, de forma voluntaria, y por otro lado, el derecho a solicitar la información que no esté disponible de manera general. El derecho a que los ciudadanos puedan acceder a la información que no está disponible en la web. Tengo que decir que en este aspecto, en el de la transparencia pública, el anteproyecto nace dentro de un marco que es el de la normativa básica del Estado. El Estado hace relativamente poco, porque la ley se publicó el 10 de diciembre pasado en el Boletín Oficial del Estado, aprobó la ley 13-2009 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Esa ley, la ley 19-2013, tiene una normativa básica en materia de transparencia. Regula un estándar mínimo de transparencia que afecta a todo el sector público, no solamente el estatal, sino el autonómico y el local. Y por otro, reconoce y de alguna manera regula y garantiza el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Regula el procedimiento específico, como digo, con carácter básico. En este marco, ¿qué es lo que hace el anteproyecto? Pues en anteproyecto, por un lado, en materia de publicidad activa, completa y amplía incluso las obligaciones de transparencia que se marcan para el sector público aragonés. Y en materia de derecho de acceso a la información, lo que hace es regular los instrumentos para garantizarlo, como luego veremos ya de manera más concreta. En el ámbito de la participación ciudadana, lo que pretende el anteproyecto es, partiendo de la experiencia ya muy valiosa que hay en materia de participación en el Gobierno de Aragón, regular cómo los aragoneses pueden participar en la definición y, como he dicho, posterior evaluación o control de las políticas públicas del Gobierno de Aragón. Y fundamentalmente a través de dos elementos. Bien la participación online, con el portal Aragón Participa, que ya está en funcionamiento, o bien a través de la participación presencial mediante actos como este, que se puedan ir organizando para los distintos proyectos o propuestas. Vamos ahora a ver con un poco más de detalle cada uno de los tres pilares del anteproyecto. Publicidad activa, derecho de acceso a la información y participación ciudadana. Por lo que respecta a la publicidad activa, podemos decir que la publicidad activa es la obligación que tienen los entes públicos, las administraciones públicas, pero también los entes del sector público, de informar, de poner a disposición de los ciudadanos la información más relevante sobre la gestión pública. Siempre por medios electrónicos, a través de la web o de la sede electrónica, y de forma permanente y actualizada. Se trata de que los ciudadanos puedan conocer cómo funcionan los entes del sector público y cómo gestionan sus intereses, de tal manera que también así puedan controlar cómo se están administrando los asuntos públicos. ¿Quién tiene que publicar, quién tiene estas obligaciones de publicidad activa? Pues aunque estemos hablando de información pública, hay que decir que no solamente esas obligaciones afectan al sector público, porque el concepto de información pública que recoge la ley 19 barra 2013 y también el anteproyecto es un concepto muy amplio. Información pública no solamente de los entes que prestan servicios públicos o que están ejerciendo funciones públicas, sino también de aquellos que se financian con fondos públicos. Es un sistema de rendición de cuentas también de cómo se está gestionando el gasto público. Por lo tanto, obligados tanto sector público como sector privado financiado por fondos públicos. Es verdad que con distintos estándares de exigencia, mucho más elevados para el sector público, como no podía ser menos. Por el sector público están obligados, por supuesto, todas las administraciones públicas aragonesas aragonesas, la administración de la comunidad autónoma, las entidades locales, la Universidad de Zaragoza y en general todos los organismos autónomos, entidades de derecho público y las sociedades mercantiles y fundaciones públicas. Sociedades mercantiles y fundaciones que tienen el calificativo de públicas cuando la participación de una administración pública supera el 50%. Por parte del sector privado, quedan vinculados a la ley los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones empresariales cuando perciban ayudas o subvenciones de las administraciones públicas aragonesas. También las entidades privadas que perciban una administración pública aragonesa ayudas o subvenciones por más de 100.000 euros anuales, de una o de varias, siempre que el conjunto alcance esos 100.000 euros anuales. Las entidades públicas en las que el 40% de sus ingresos anuales proceda de ayudas o subvenciones de las administraciones públicas aragonesas, siempre que esas aportaciones alcancen como mínimo los 25.000 euros. Y por último, las sociedades mercantiles y fundaciones en las que la participación de las sociedades públicas aragonesas supera el 30%. Estamos hablando de sociedades mercantiles y fundaciones que no tienen el carácter de públicas. Si tuvieran el carácter de públicas y por superar la participación del 50% estarían dentro del sector público. La mención a las sociedades mercantiles y fundaciones en las que la participación de una entidad pública supera el 30% es precisamente una de las novedades del anteproyecto. Es uno de los aspectos en los que el anteproyecto amplía las obligaciones sobre la ley estatal. ¿Qué deben publicar? Como ya he avanzado, las obligaciones van a ser distintas para el sector público y para el sector privado financiado con fondos públicos. Para el sector público va a haber unas exigencias grandes de publicidad que todavía van a ser más exhaustivas en el caso de las administraciones públicas. El sector público tiene que publicar las funciones que desarrollan y la normativa que se desaplica, el organigrama, la sede, los horarios de atención al público, el correo electrónico institucional, las retribuciones de los altos cargos y de los máximos responsables y también su perfil profesional, las relaciones de puestos de trabajo o las plantillas de personal y en este caso también con indicación no solamente de las funciones, niveles, etcétera, sino también de las retribuciones. El anteproyecto es también muy exigente respecto de la información en materia de empleo público, en esto también va más allá que la norma estatal. Y deben de publicar el sector público, es decir, no solamente de las administraciones públicas, sino también sociedades y fundaciones públicas, las ofertas de empleo y los procesos de selección de personal. Da igual que sea selección de personal con carácter permanente o selección de personal con carácter temporal. Tienen que publicar los contratos adjudicados incluyendo información sobre su ejecución, aspecto en el que también la ley amplía las obligaciones, puesto que la ley estatal en materia de publicidad sobre los contratos se queda en la fase de adjudicación, licitación y adjudicación, y el anteproyecto incluye también, por entenderla relevante, la información sobre la ejecución. Tienen que publicar los convenios, encomiendas de gestión, en cargos a medios propios, subvenciones concedidas y los presupuestos, la ejecución presupuestaria, las cuentas anuales y los informes de auditoría y fiscalización. Esto por lo que respecta a todo el sector público. Además, como he dicho, las administraciones públicas tienen un grado mayor de exigencia y deben publicar la relación del personal electual, es decir, el personal que es de nombramiento directo, con las funciones que realiza y también con sus retribuciones, los planes y programas plurianuales, los proyectos reglamentarios, los bienes inmuebles, bien sean de su propiedad o bien ostenden sobre ellos algún derecho real, la información básica sobre su financiación, el catálogo de procedimientos y las cartas de servicios. Estas exigencias para las administraciones públicas aún se especifican de manera más concreta en el caso del Gobierno de Aragua. Y así se prevé que el Gobierno de Aragua tenga que aprobar en cada legislatura un plan de gobierno dentro de los primeros seis meses de la legislatura. Y que a ese plan se le realice una evaluación anual que además también deberá de ser publicada. El anteproyecto en este caso también supera la normativa básica estatal dando mucha importancia al tema de la planificación que desde luego es definitivo en cuanto al posible control de los asuntos y de la gestión de los asuntos públicos. También debe de publicar el Gobierno de Aragua los anteproyectos de ley y los proyectos de decreto legislativo, es decir, las iniciativas legislativas casi casi desde su inicio. El sector privado financiado con fondos públicos, como he dicho, tiene unas exigencias de publicidad menores, pero como vamos a ver también, muy relevantes. Tiene que publicar las funciones que desarrollan, normativa que se le aplica, organigrama, sede, horarios de atención al público, desarrollo electrónico y subjetivo. También las retribuciones de los altos cargos y de los máximos responsables de la entidad, los presupuestos y las cuentas anuales y los informes de auditoría, los contratos y convenios que celebren, en este caso, solamente con las administraciones públicas y las subvenciones que obtengan de las administraciones públicas en general. Bien, y ahora, ¿en qué forma debe de publicarse esta información? En el caso del sector público, tiene que ser en una página web de forma estructurada y fácilmente entendible. Esta cuestión es una de las más relevantes en materia de transparencia, porque todos sabemos que las administraciones públicas ya tienen mucha información a disposición de los ciudadanos o sus páginas web. Lo que ocurre es que muchas veces es difícil de encontrarla y a veces es difícil entenderla. Por eso, la transparencia lo que pretende es que las administraciones públicas creen una página específica, un único punto de acceso a toda la información y que esa información esté organizada y que además se esté dando en unos formatos que, por su simplicidad, sean compensibles y claros para los ciudadanos. Además, en el caso de las administraciones públicas, el sector público, siempre que sea posible, la información hay que darla en formatos abiertos, es decir, que no puede estar sujeta a ningún tipo de restricción por copyright, etc. y en formato reutilizable, lo que quiere decir que podrá ser descargada y tratada con un procedimiento automatizado, a través de un procedimiento electrónico. En el caso del sector privado financiado con fondos públicos, tiene que dar la información en su propia página web, pero atendiendo a que esto puede ser complicado o excesivamente costoso para las entidades de menor tamaño, el anteproyecto prevé que el Gobierno de Aragón habilite para las entidades de menor tamaño, en realidad de menor capacidad económica, una página web para que puedan cumplir con sus obligaciones. También está previsto que las corporaciones de derecho público puedan cumplir las obligaciones de transparencia a través del departamento o de la administración al que estén vinculadas. Esto en cuanto a la publicidad activa, es decir, a la información que va a tener que estar disponible en la página web. Pero qué ocurre si un ciudadano busca una información que esa no está en la página, en el formato electrónico. Bueno, pues que va a poder solicitarla. Las leyes de transparencia, la ley 19-2013 y también el anteproyecto, parten de considerar la información pública como una información de todos. No es una información que sea propiedad exclusiva del sector público, sino que es una información de todos. Y por eso cualquier ciudadano tiene derecho a esa información, salvo que la misma, en supuestos excepcionales, pueda estar afectando a cuestiones muy relevantes como la defensa nacional, la seguridad pública, la persecución de delitos u otros inícitos penales. También puede entrar en colisión con el derecho a la protección de datos de carácter personal. También en este caso puede haber alguna restricción. Pero con carácter general, la información es accesible y sólo en casos extraordinarios y debidamente motivados se va a poder denegar su acceso. ¿Quién puede solicitar la información? Pues la puede solicitar cualquier persona. No hace falta cumplir ningún requisito ni de nacionalidad, ni de residencia, ni en nuestro caso de vecindad administrativa a la paz. Como he dicho, se trata de un derecho. Un derecho que se reconoce a las personas, porque además así deriva del artículo 105 de la Constitución Española, y como tal, veremos que tiene una serie de garantías y de reconocimientos. Y precisamente, porque como he dicho, la información pública se entiende que es una información de todos, no hay necesidad de motivar la solicitud. Es decir, no hay por qué decir el interés que nos lleva a pedir esa información. ¿Cómo se puede solicitar? Pues presentando una solicitud ante el órgano o entidad que tenga la información. Pueden hacerse por escrito, por medios electrónicos, que lógicamente serán los que más se potencien, y también de forma presencial. El anteproyecto incluye una garantía procedimental sobre lo que establece la ley estatal, y es que en el plazo de diez días, el solicitante tiene que recibir lo que hemos llamado una cruce de recibo o una comunicación. En esa comunicación se le dirá la fecha en la que la solicitud ha sido recibida por el órgano competente para responder. Si es necesario, que identifique de forma más concreta la información que solicita, si existe alguna duda. En ese caso, se le dará un plazo de diez días para que lo concrete. Además, si la información afecta a datos de carácter personal, pues se le informará de ello, y se le dirá que se ha dado el oportuno trámite de alegaciones a los terceros cuyos datos están implicados. Y por último, se le dirá también el plazo máximo en el que debe resolver y notificar la solicitud. El plazo máximo para resolver es el de la ley estatal, es el plazo de un mes, según la normativa básica. Si en ese plazo no se notifica la resolución, el anteproyecto establece que la solicitud se cerrará estimada por silencio administrativo positivo, salvo que se trate de una información cuya denegación esté impuesta por una norma con rato de ley. Es decir, solamente en esos casos excepcionales en los que la información afecte a una de estas materias de especial relevancia, como la defensa de la seguridad pública, etc. Contra las resoluciones que deniene el acceso, se podrá interponer recurso convencioso administrativo, como ante cualquier otro acto administrativo, y, de forma contestativa, reclamación ante el Consejo de Transparencia de Aragón. Esta es una de las principales garantías del derecho de acceso. La posibilidad de reclamar ante un órgano independiente, ahora veremos su composición, que además debe de resolver en un plazo muy breve, un plazo que son tres meses. El anteproyecto crea el Consejo de Transparencia de Aragón como garante de la transparencia, tanto en materia de la actividad activa, como en materia de derecho de acceso. Este órgano es un órgano colegiado, independiente, y que tiene una composición plural. Está previsto en el anteproyecto que lo compongan dos diputados, un representante de las ciudades locales, un representante de la Justicia de Aragón, un representante del Consejo Consultivo de Aragón, y dos representantes de los departamentos que son competentes en materia de transparencia pública y en materia de datos abiertos, de acceso a la información. De cualquier forma, quizás sea esta una de las cuestiones, la de la composición del Consejo de Transparencia de Aragón, que pueda, en este proceso que hemos abierto, de aportaciones y de informes, pueda sufrir, a lo mejor, más modificaciones. Es un tema bien. ¿A qué información se tiene derecho? Pues a toda la información que esté en poder de los entes públicos, aunque no haya sido elaborada por estos. Las administraciones públicas no solamente elaboran muchísima información, sino que también tienen mucha información que les acortan los ciudadanos, las asociaciones, etc. Ocurre que en algunos casos, cuando la información no ha sido elaborada por los entes públicos, puede estar sometida a derechos de propiedad intelectual o de propiedad industrial. En esos casos, la administración tendrá que decir al ciudadano solicitante quién es el titular de esos derechos para que pueda ponerse en contacto con él y pueda acceder a esa información. El acceso a la información será gratuito con carácter general y siempre que sea posible se dará al solicitante en la forma o formato solicitado. Vamos a ver ahora el tercer pilar, la participación ciudadana. Ya he dicho antes que transparencia y participación están ligados con la más transparencia, más eficaz es la participación. En materia de participación ciudadana, se trata de que los ciudadanos puedan participar y se impliquen de forma individual o de forma colectiva a través de las asociaciones que le representa en las políticas públicas que impulsa el Gobierno de Aragón. El ámbito de la participación que regula este proyecto se circunstile al Gobierno de Aragón, aunque es cierto que también hay alguna previsión de colaboración con las entidades locales aragonesas como no podía ser del Padre. Un ejemplo de participación se pretende que sea esta misma ley en la que ya llevamos un mes aproximadamente de plazo abierto para presentar aportaciones y en la que todavía queda un largo cambio. El derecho a participar está reconocido en el propio Estaduto de Autonomía de Aragón. Además, lo reconoce de una manera muy amplia y se fundamenta sobre los principios de igualdad, información, transparencia, pluralidad, tolerancia y corresponsabilidad. El objetivo es que los aragoneses participen en el diseño y evaluación de las políticas en el curso del Gobierno de Aragón. Pero, ¿quién puede participar? Pues pueden participar los aragoneses y aquí el ámbito es más restringido también que en materia de transparencia. ¿Por qué? Para participar en los procesos sí que es necesario en el caso de las personas físicas ser un ciudadano con la condición política de Aragones. Y si se trata de una asociación defender los intereses del ámbito territorial de Aragones. La participación puede ser a título individual o a través de las entidades asociativas y las dos principales herramientas que regula el anteproyecto para conseguir esta participación es, por un lado, la aprobación de un programa anual de participación ciudadana y, por otro, la creación de un registro de participación ciudadana. Con el programa anual de participación ciudadana lo que se pretende es dar a conocer a principios de año todos los proyectos normativos, planes o programas o políticas en las que se va a abrir un proceso de participación de forma que las personas interesadas puedan estar al frente. Y con el registro de participación ciudadana que creo que es un elemento muy útil los que estén interesados poder inscribirse en él para recibir información del programa anual y también de cada uno de los procesos individuales que se vayan convocando. No me voy a extender sobre la forma de llevar a cabo los procesos participativos porque ya nos ha explicado la directora cuando ha comentado cómo va a ser este proceso pero en cualquier caso por resumir siempre hay dos instrumentos fundamentales la vía del portal Aragón participa y también esta de los actores presenciales y siempre hay tres fases la informativa la de debate y la de retorno y desde luego el anteproyecto hace énfasis en esa fase de retorno como un compromiso del gobierno de Aragón de tomar en cuenta las iniciativas que surjan del proceso participativo estudiarlas analizarlas y después rendir cuentas de cómo se han recogido en el resultado final de la política o del proyecto que se ha sometido a participación esto es a grandes rasgos el anteproyecto tal y como queríamos contárselo a ustedes muchas gracias por su atención gracias gracias